Se han registrado dos muertos en Santa Cruz estas últimas horas y le mostramos cómo sucedían los hechos desde temprano en la mañana. Pasadas las 10, ayer militantes y simpatizantes del movimiento del socialismo partieron del municipio de Yapacaní a pie y en camiones hacia el municipio de Montero para desbloquear la zona donde desde hace 8 días se había instalado una vigilia, específicamente en el Puente de la Amistad. A la altura de ese lugar se registraron los primeros enfrentamientos ayer. Reportaban varias personas heridas, producto del choque entre este grupo que llegaba a pie y en vehículos hasta el lugar de vigilia donde se estaba acatando el paro cívico. Momentos de tensión ya se venían registrando desde la mañana cuando denunciaron incluso que algunas personas habían resultado heridas producto de balines y armas de fuego que estaban utilizando en este grupo que acababa de llegar desde Yapacaní. Hay que preparar, ¿sabes? La cosa es de dos, dos, el mío. ¡Aga todo, mojade! ¡Están dos, mire, mire! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva-viva! ¡Viva! y ha continuación de la mañana cuando denunciaron azardonando.